Si no me falla la memoria que suelta y en el primer arbitraje el aletro declinó la competencia pero aún así los costos del arbitraje superaron los X millones de euros que pagó en Globacia y ahora hay otro arbitraje por daños que sigue en marcha. El caso Vattenfall contra Alemania es tema de energía nuclear, también una ley, una moratoria nuclear alemana que obligan a desmantelar los ventrales nucleares, provocan que la empresa estaba invirtiendo en ventrales nucleares en demanda Alemania, tema de práctico igual, minería en El Salvador, empresa que también ha pasado en Galicia empresa que construye una mina para la cual tiene permiso, luego hay una revocación de ese permiso por cuestiones de interés medioambiental y sanitario y la empresa decide demandar al Estado y el caso Vattenfall, que es el más típico pero que es absolutamente duro, no sé si lo conocéis ya la empresa francesa que ha explotado las aguas del municipio en Egipto, si se usa el mínimo en Egipto y la empresa demanda al país por que es asignida de sanario mismo, aplicada a la nacionalidad de las empresas a ella le produce un perjuicio. La última de Chipwater es el que está pasando ahora en Galicia todas esas experiencias tienen también alguna curiosa como el caso Nikola, no sé si lo conocéis el Nikola es curioso porque antes de entrar a la Unión Europea, una empresa sueca invierte en Rumanía antes de que Rumanía entre a la Unión Europea y Rumanía tiene unos acuerdos específicos con esa empresa cuando entra a la Unión Europea esos acuerdos específicos tienen que ser eliminados porque son contrarios a la normativa de ayuda al Estado. La empresa denanda en el Tribunal de Arbitraje de Rumanía siendo los dos Estados miembros. Y cuando está el proceso en juicio la Comisión Europea se persona en el Tribunal de Arbitraje y dice, oiga, Rumanía no puede pagarle a Suecia ninguna cantidad como indemnización porque esto sería contraria al derecho a la Unión Europea. Si estás dando cuenta que el funcionamiento del Tribunal de Arbitraje acaba conllevando consecuencias contra el derecho a la Unión Europea, ¿cómo está defendiendo la introducción del mecanismo de arbitraje en los tratadores que están negociando? Esto es lo que hace la Comisión. Protesta ciudadana contra el ISDS muchísima, la Comisión lanza una encuesta y el 90% de las respuestas son contrarias al ISDS. El Parlamento Europeo tiene un problema constante al emitir una resolución respecto del TTIP por el tema del ISDS y al final la Comisión propone otro modelo que ya no es ISDS sino es ICS. Cambia el nombre de árbitro por juez. ¿Cuál es la diferencia? Que según la Comisión es enorme y implica otra natural procedimiento, no es verdad. El procedimiento tiene el mismo objetivo, que es dar a las empresas extranjeras un derecho preferente sobre las nacionales y evitando a los jueces nacionales y lo que hace es cambiar el nombre juez por árbitro. He tenido que debatir esto en diversas ocasiones con la Comisión y con el Ministerio de Economía y un representante de la Comisión Europea me decía que criticar a los jueces del ICS, del Investment Court System, era tanto como criticar al Tribunal Penal Internacional. Son jueces de reconocido prestigio. Claro, yo me llevaba las manos en la cabeza porque aquí no era jurista que no me salía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Instituto Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí, son jueces de reconocido prestigio que no derivan de la carrera judicial nacional, sino que son elegidos por las instituciones, sí es cierto, pero A, aplican el derecho por igual a todas las personas que tienen legitimación activa para llegar al término. Y B, aplican normas internacionales que obligan a todas las personas y no solamente a una serie de empresas. Entonces, claro, no se puede aceptar su argumento de que con el ICS estamos ante tribunales que tienen total de efectividad porque, sencillamente, no es cierto. Esos tribunales continúan discriminando a la hora de aplicar el derecho. Otro problema es que el ISDS ahora mismo está en el Z. Mientras que en el TIP la oposición pretende introducir el ICS, que está con su vida, Fabián ha dicho que sí, en el Z está en el SDS. Y ahora hay una lucha acerca de si se va a abrir la noción del Z para cambiar el mecanismo o no. Pero bueno, eso lo veremos en el futuro. Las principales críticas. Se está manejando la frase riesgo político. La frase riesgo político en sí misma es nada, al ser. Y esto lo dice hasta el Ministerio de Economía Español respecto de los tratados. El Ministerio de Economía Español en su página web justifica que España firme tratado de intercambio de inversión porque hay que gestionar el riesgo político. ¿Qué es el riesgo político? Pues que llegue un ayuntamiento nuevo o un parlamento nuevo y que cambie la norma y ese cambio de norma afecte a las empresas. O sea, esto no es un tiempo político, esto se llama democracia. Tranquilamente, es posible que esto pase y lo sentimos mucho por los inversiones extranjeros, pero que se lleven la indicación que les toca según el procedimiento ordinario, como todas las empresas y además. Hay un evento congelación claro, sobre todo con el tema de Philip Morris, se está viendo cómo hay parlamentos que se han planteado si aprobar normas o no respecto a la salud porque esta amenaza permanece o ayuntamiento y se plantean este tipo de cosas.